TAC es presentado y transmitido por la conexión más rápida en infinitum y soluciones digitales para negocios especializados HP Digital Sign Age. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 26 de marzo del 2012 y bueno, estamos aquí haciendo este TAC número 21, estamos absolutamente en vivo y seguramente tú es posible que veas este TAC después. Esa luz que encende y apaga es parte de la nueva decoración que tenemos aquí en el estudio porque tenemos un foco rejego. Todavía no inventan los focos ahorradores para este tipo de situaciones y ya veremos cómo nos va un poquito más adelante. Hoy tenemos mucha información, revisión de productos, una entrevista con un desarrollador mexicano de aplicaciones, tenemos otra revisión de productos y más información y todo eso en esto que se llama TAC, que gracias a ti tenemos pues ahí muchos comentarios de tu alimentación, muchos views, te agradecemos mucho el que nos acompañes ahorita en vivo y por supuesto que nos veas después o que nos descargues en tu dispositivo. Estamos pues con todas las ganas llevándote este. Este es el último TAC antes de Semana Santa, ¿no? Puedes verlo así, si tú quieres. Faltan unos cinco o seis días para que mucha gente salga de vacaciones, muchos no, pero bueno, habrá TAC siempre, eso no hay ningún problema. Mientras tanto, te recuerdo las formas de contacto, arroba TAC, arroba matuc.com en Twitter. El correo es TAC, arroba matuc.com y tenemos página en Facebook, que es facebook.com diagonal matucplex. Todas esas formas de contacto a tus órdenes y bueno, arrancamos con la información que tenemos hoy aquí en el TAC número veintiuno. La tecnología no es complicada, depende quién te lo explique. Esto es TAC. Y bueno, el Museo de Arte Smithsonian American Art Museum en Washington construyó una instalación en el exterior de sus instalaciones para recrear algunos videojuegos clásicos. En una esquina, un niño lanzaba pelotas a los aliens, con lo que revivía Space Invaders y en otras las familias pasaban, perdón, posaban con flores, nubes y estrellas para retratar su mejor imitación de Super Mario Brothers. Todos los juegos y consolas importantes tuvieron su momento, desde el Atari, el Coleco, las consolas de Intellivision, pasando por Nintendo, Sega, Genesis y Dreamcast, hasta el Xbox 360, el Wii y PlayStation. Esto fue parte del Game Fest para celebrar el inicio de la exposición The Art of Video Games o el arte en los videojuegos. Esta muestra estará abierta hasta el 30 de septiembre. Es interactiva y permite a los visitantes ver la evolución de los gráficos en los videojuegos y vivirlo en carne propia, por decirlo de alguna forma. Y bueno, Sony patenta el control por huellas tactilares. En un documento que nos encontramos por ahí en internet, se describen varias formas de construir pantallas transmisoras de luz o light transmittive displays para permitir a los sensores mirar hacia afuera de la pantalla. Con esta tecnología, un material aún desconocido, podría oscurecer el sensor para que los usuarios solo vean los gráficos que les indican dónde poner sus dedos. A pesar de la patente, Sony no ha dicho cuándo introducirá la herramienta en sus dispositivos. La marca no es la primera en ofrecer este candado. Motorola Mobility ya lanzó el A-Trix el año pasado. Un teléfono con un escáner biométrico en su parte posterior, pero Sony podría permitir que el escaneo sea al frente del equipo, lo que simplificaría el proceso. Esto se trata, seguramente, cuando has viajado a normalmente Estados Unidos, que te pongan, que te dicen ponga sus cinco o cuatro dedos sobre una pantalla para que te escaneen las huellas digitales. O, a veces, en algún banco te piden que pongas tu dedo en la pantalla, una pequeña pantallita. Aquí la idea es que, con esta patente que está pretendiendo obtener Sony, bueno, tú vas a poder poner tu dedo encima, directamente en la pantalla de tu dispositivo. Y, bueno, donde, como lo menciona la nota, si es una pantalla que está toda iluminada, seguramente se va a oscurecer todo el área donde no hay que hacer nada y nada más va a quedar iluminada una pequeña área donde tienes que poner el dedo para autenticarte. Eso es lo que está buscando Sony patentar. Y, bueno, ya veremos qué pasa con esto, que finalmente siguen siendo inventos. Y acuérdate que las patentes se registran para guardarlas y usarse solo en caso de emergencia o de perder algún tipo de mercado. Y, bueno, para los amantes de la serie Mad Men, que acaba de comenzar su quinta temporada hace ayer, el anterior comenzó en la quinta temporada. Y los nostálgicos de los antiguos videojuegos, Fine Brothers Productions, presentó el juego Mad Men, Choose Your Own Adventure, o Mad Men, Elige Tu Propia Aventura. Esto creado en esta técnica llamada 8-bits. El juego está montado en la plataforma de YouTube y la misión es ayudar a un deprimido Don Draper a conseguir nuevas ideas, confianza o paz interior con la ayuda de Peter Campbell, Peggy Olson y o Betty Draper. La introducción adaptada a los 8-bits está muy bien hecha y la interacción entre el usuario y los 40 pequeños clips lo convierten en una experiencia llamativa y entretenida, aun cuando los personajes son un poco más ácidos. Que de costumbre, esto, si nunca has visto Mad Men, si no sabes de qué estamos hablando, te puedes brincar esta nota. No pasa nada, la vida sigue. Pero si alguna vez viste un solo capítulo de la serie Mad Men y te gustó y quieres sacar ese Don Draper que todos llevamos dentro o esa Betty Draper que también seguramente muchas damas llevan dentro. Bueno, pues con esta versión 8-bits que es un juego, por decirle juego, es una especie de interactivo donde ahí se ve a Don Draper platicando con sus colegas en la oficina ahí en la Madison Avenue. Eso de Mad Men es por la calle de Madison, que es donde están ahí en Nueva York todas las firmas de publicidad hasta la fecha están ahí. Y bueno, pues ahí digamos que en cada pequeño clip hay como tres opciones o cuatro opciones y bueno, pues dependiendo qué selecciones tú va a desarrollarnos esto que no es un juego. Aquí lo interesante tal vez es conocer cómo ha sido el desarrollo de este video, el tratamiento con 8-bits. Para ubicar bien qué es 8-bits, checa este video o ve un videojuego de hace 15 años. Esos son 8-bits cuando se veían los bloques muy grandes. Precisamente nada más había, digamos, muy poca disponibilidad de elementos gráficos para construir lo que ves en pantalla. De ahí el término 8-bits. Y bueno, esto es con Mad Men y Don Draper. Y bueno, pasando a otros temas. Tacos Taco, una aplicación para encontrar los mejores tacos hecha por The Lift. La aplicación está disponible para dispositivos iOS de manera gratuita. Para descargarla, el usuario puede buscar los tacos que quiere según su ubicación geográfica. Calificar el lugar, hacer sugerencias de locales y recetas, tomar fotos de sus platillos y publicarlas. Es como un food spotting, es como un taco spotting más o menos. Podríamos decir que es una especie de four square para los supuestos de tacos, con la diferencia que se pueden buscar los sitios según el tipo de platillo que se quiera comer y el usuario puede ver una colección de recetas para hacer sus propios tacos caseros según la tradición culinaria de diversas zonas. Aquí tengo la aplicación Tacos Taco. Me pide que me loginee, pero no quiero loginearme, nada más quiero entrar. Bueno, en otra ocasión la veremos. Puedo entrar con Facebook o con Twitter. Y lo que hace básicamente es que te muestre en pantalla los locales que otros usuarios han registrado aquí en Tacos Taco. Y lo interesante es que por la información que tenemos, no nada más incluye información de taquerías o puestos de tacos o lugares donde venden tacos en México, sino que en cualquier parte del mundo puedes encontrar ese taquito que te quieres echar, no de ojos, sino tal vez de carnita, con Tacos Taco. Y bueno, pues ya para acabar con esta serie de notas breves que te entregamos hoy en este tag número 21, ¿qué pasa cuando los ingenieros de Facebook se suben al techo de su oficina con cerveza, pinturas y unos gises? Durante un hackatón organizado por la red social, más de 20 ingenieros y diseñadores se subieron al techo del edificio con tiza o gises, rodillos de pintura y cerveza para pintar un código QR, pero de casi 13 metros cuadrados. Mark Pike, miembro del equipo de propiedad intelectual de Facebook, es uno de los personajes detrás de esta hazaña. La idea surgió tras leer un post en el blog de Mark Zuckerberg, el CEO o director o creador de Facebook, en el que alentaba a los empleados a decorar la nueva oficina de la compañía. Pike dice que tomó el concepto de Space Hackathon de forma muy literal, pues quería que el código se viera desde el mismísimo espacio. Continuamos aquí en Tag. El pasado jueves la empresa Robio lanzó Angry Birds Space, la nueva entrega de su popular franquicia para smartphones. Esta vez los pájaros tendrán que combatir a los cerdos en el espacio, lo que trae nuevos retos, ya que ahora tendrás que ser muy astuto para esquivar asteroides y planetoides utilizando la gravedad a tu favor y así vencer a estos verdes villanos. Tras el lanzamiento de esta nueva entrega, Peter Besterbacca, presidente de la compañía, declaró que Robio se encuentra muy feliz por el resultado que ha tenido esta nueva entrega, así como el éxito que ha tenido Angry Birds como marca. Continuamos en esto que se llama Tag. Y bueno, nos llegó un correo a través de la forma de contacto en matuc.com. No voy a decir el nombre porque, bueno, finalmente no estamos. Igual lo digo después, pero eso es lo de menos. Hola, les escribo porque un amigo está viviendo una situación de acoso a través de redes sociales. Escribe a una mujer. Él ya interpuso una demanda a la persona que lo acosa y el proceso legal se está llevando a cabo. Pero ella, ojo, la acosadora, usa un Facebook y un Twitter con nombres falsos. Estamos tratando de localizar las oficinas de estas dos empresas en México, pero no las encontramos. ¿Existen? Y si no existen, entonces saben cómo podemos llevar las muestras de la demanda para que se lleve a cabo una averiguación de quién es la dueña de ese Facebook y Twitter. Gracias y saludos. Bueno, pues la verdad es que este asunto es una cuestión, a ver, es una cuestión complicada. Hasta donde sabemos, Twitter y Facebook no tienen oficina en México. Parece que ya por ahí va a abrir Facebook una oficina, pero Twitter, Facebook, Google, casi todas las compañías norteamericanas en México tienen oficina de ventas. Ventas. No es la compañía completa aquí en la sucursiva. de toda la compañía con todos los departamentos. No, es una compañía, es una oficina de ventas. Entonces, para esta situación está raro, porque si tú dices que ya estás llevando el proceso legal, se está llevando a cabo, pues eso yo entiendo que ya levantaste actas y interpusiste demandas y todo esto. Y ahí a quién demandaste? Pues a Twitter, a Facebook. ¿Con qué domicilio? Pues algún domicilio tuviste que poner. No puedes decir nada más. Demando a Facebook donde quiera que se encuentre, ¿no? Entonces, yo te deseo mucha suerte. Todos aquí te deseamos mucha suerte. Te vas a tardar un poquito, porque creo que en México no hay oficinas de Twitter ni en Facebook. Te vas a tener que ir a Estados Unidos. Y bueno, pues ahí te van a atender. Nada más se va a tardar mucho tiempo y seguramente va a ser en otro idioma. Y no porque no hablemos inglés, sino que cuando hay este tipo de problemas en otro idioma requieres los servicios de un perito certificado. Entonces puede llegar a unos costos exorbitantes. No sabemos y no queremos saber qué tipo de acoso fue. Pero bueno, pues aquí yo creo que no hay recomendación. Además de cambiar tu password cada que puedas. ¿Quién sabe por qué este problema llegó a las redes sociales? Seguramente no empezó ahí. No queremos ser intrigosos. No queremos conocer más el dato. Pero bueno, si es una lata, es una pena que no existan oficinas, digamos, de representación para más que vender de redes sociales en México. Yo creo que no van a existir porque no necesitan. Y bueno, cualquier asunto lo puedes ver directamente con ellos. Nos preguntaba cómo los contacto. Les dijimos, bueno, pues hay que usar las vías estándar, que son las formas de contacto que ofrecen las propias redes sociales en las páginas. Así mandar un mail y esperar a que contesten. Ahora no sé ante qué autoridad interpusiste la demanda. Me imagino que ellos tienen algo de experiencia porque muchas veces se ha demandado a usuarios de Twitter y también a usuarios de Facebook. Y seguramente por ahí te pueden asesorar. Ahora no sé si el proceso legal, qué tan legal se está llevando a cabo. En fin, yo lo que quiero comentar con este coro que nos llegó es que no hay oficinas oficiales de representación de Twitter y de Facebook. Sabía que ya habían abierto por ahí una de Facebook, pero no tenemos la confirmación. Y si hay es de ventas nada más. Entonces, bueno, pues mucha suerte a Adriana. Voy a decir nada más un nombre de pila con este asunto. Y bueno, pues continuamos aquí en esto que se llama TAG. La compañía turca AMS Mechatronic creó un dispositivo robótico llamado Tech RMD que nos muestra el posible sucesor de las sillas de ruedas, ya que este aparato permite el desplazamiento a personas parapléjicas o sin movimiento en las piernas de una manera segura, eficiente y cómoda. A diferencia de la silla de ruedas, el Tech RMD tiene la capacidad de darle al usuario la posibilidad de estar de pie o sentarse, permitiéndole evitar enfermedades cardiovasculares, úlceras por presión o la pérdida de funciones del intestino o vejiga. Las principales ventajas de la RMD es que los usuarios pueden hacer casi todo sin ayuda y sin modificaciones especiales, lo que facilita su participación activa y una vida social más cómoda, ofreciendo una mayor versatilidad y libertad que una silla de ruedas convencional. Este dispositivo estará a la venta a partir de esta semana y su precio será alrededor de los 15 mil dólares. Todo hago, todo hago yo aquí. Esta es la magia del multitasking, es un poquito lo que nos tiene aquí. Por supuesto no estoy solo, aquí hay un gran equipo de personas que estamos trabajando para llevarte este tag en vivo. Si quieres vernos o nos estás viendo ahorita en vivo y por supuesto a través de descargas, porque somos un formato multiformato, estamos en vivo, estamos en iTunes, nos puede descargar con cualquier dispositivo de iOS. Pues estamos también por supuesto con el feed RSS para que nos descargues ahí desde cualquier dispositivo que lea un archivo RSS o también por supuesto nos puedes bajar el puro audio, el puro video como tú quieras. Pero bueno, ah, por cierto, al ratito daremos los nombres de los cinco ganadores de esta temporada. Uno, libro, uno de los Thundercats. ¿Es DVD o es Blu-ray? ¿DVD? DVD, ya tenemos a los ganadores. Aquí están, pero no, 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 al ratito los damos, cinco ganadores. La promoción fue que dejaran un comentario que, ¿qué, desde cuándo les gustaba o qué tan fan eres de los Thundercats? Llegaron muchos comentarios, seleccionamos cinco al azar y son los que vamos a dar un poquito más adelante aquí en TAG. Gracias a Warner, gracias a Warner por estos obsequios que entregamos directamente a los ganadores. Y bueno, pues llega el turno a este equipo que es el Nokia Lumia 800, el primer equipo de gama alta que se vende en el país con Windows Phone. Después de que Nokia estrepitosamente dijera, híjole, creo que el Symbian no le está gustando a la camada, firmaron un acuerdo de muchos dólares y de mucho tiempo con Microsoft para incluir el sistema operativo Windows Phone como una de sus opciones. Ellos dicen que no, que es una más, pero la verdad que están apostándole mucho a esto que es Windows Phone en los teléfonos smartphones, digamos, de gama alta o gama media. Y nos prestaron hace poquito este Lumia 800, que el unboxing vamos a hacerlo de forma radical, ¿no? Vamos a hacer un unboxing como se acostumbra aquí. Luego lo verás en otras partes, pero llevamos años haciendo esto aquí así. Perdón. Ahí está. Ahora, el unboxing de este Lumia incluye, bueno, pues lo normal, accesorios, el cargador que parece como un adaptador de estos de corriente, de estos para cambiar las clavijas, pero este es el conector, el cable USB, los audífonos, la caja, los manuales, plástico y demás. Y aquí está el teléfono. Permite, voy a usar el limpiómetro. Es un dispositivo muy, muy utilizado en muchos lugares. Estos pantalones son de un abrasivo especial para el Gorilla Glass y mira, lo dejó como nuevo. Es único en el mercado. No vas a encontrar estos pantalones en ninguna parte. Son especiales. Pero bueno, este es el Nokia Lumia 800, que lo hemos estado usando un par de días. Y bueno, las características generales tú ya las conoces. Voy a decir las más importantes. La pantalla es de 3.7 pulgadas y la resolución es 480 por 800 píxeles. Yo no sé qué le hacen Nokia a los teléfonos últimamente, pero la pantalla se ve muy bien, muy bien. Se ve mejor que otros teléfonos. Está, tiene, es de Gorilla Glass este recubrimiento. Este recubrimiento que es fabricado por la empresa Corning, que bueno, pues los negros se ven muy, muy, muy negros y el contraste es muy, digamos, atractivo a la vista. Tenemos por aquí otro teléfono de otra marca, de otro fabricante, que también es con Windows Phone, que luego lo reseñaremos. Estamos ahí acabando los ajustes y no se ve tan bien como este. Algo tienen estos teléfonos que se ven bastante bien. Entonces quedamos que eran 5, 3.7 pulgadas la pantalla. Y bueno, pues aquí lo que más destaca son cámaras de 8 megapíxeles con la óptica de Carl Zeiss. Esta óptica alemana es por supuesto autofoco. Tiene doble flash de LED doble. Y también tiene otras características como, bueno, ya sabes, radio Wi-Fi, por supuesto, radio Bluetooth, GPS, brújula, etcétera, giroscopio. Este tiene radio FM. Puedes escuchar el FM a través de la onda hertziana de tu localidad sin tener que usar internet para eso. Entonces puedes usarlo. Pero lo que destaca aquí sin duda es el Windows Phone. Bueno, estás viendo aquí y si no estás viendo, yo te platico la interfase Metro. Esa interfase Metro se parece un poquito a la de Windows 8 que has visto en alguna computadora seguramente. Ojalá y aquí en Tag o si no por ahí en algún lugar. Y lo que pasa es que estos pequeños cuadrados, hay unos pequeños cuadrados que ofrecen, digamos, las cápsulas o el contenido que tú vas customizando, que la palabra no existe, que tú vas colocando dentro de, en este caso, la pantalla de inicio, que es todo en el teléfono. La pantalla de inicio es básicamente el menú principal. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi cuenta de Twitter. Simplemente le doy clic y entro a la cuenta en Twitter. Y estoy viendo ahí las aplicaciones. El diseño es tipo minimalista. Eso que quiere decir que están muy limpias. Como que uno que viene del Windows 1 y el 2 y el 3 y el todos los que ha habido. Como que no te la crees muy bien que esto sea Windows. La interfaz está muy bien lograda. Insisto, cada cuadrado es una pieza de información. Y por ahí se puede ver o te vas a dar cuenta cuando veas uno de estos, que estas piezas o tiles comienzan a girar. Eso quiere decir que hay información nueva. Por ejemplo, aquí tengo el del periódico Reforma. Y en este momento que estamos haciendo Tag, dice Suspende. ¡Ugh! Se quitó. Bueno, va a dar vuelta otra vez ahorita. Me está avisando que hay nueva información. Así pasa con imágenes. Cuando hay nuevas imágenes. Cuando hay nuevas interacciones. Acá está. Suspende Roddick y elimina a Federer. No tengo la... ¡Ah! No, sorprende. Sorprende. Perdón. Es algo de deportes, ¿no? Me suena como que... ¿Tenis? ¡Eh! Estoy re bien en matemáticas. Aquí hay fotos nuevas. Y lo que hacen, como todos los teléfonos modernos, pones tus redes sociales. Facebook, Twitter, etcétera. Y automáticamente obtiene toda la información de ellas. Y te la concentra, por ejemplo, aquí. Y puedes ver aquí todo lo que está pasando. Con tus contactos. Que también, por supuesto, HotSync en la nube, etcétera, etcétera. La parte medular de todo smartphone moderno. Es la tienda de aplicaciones. Es donde finalmente vas a poder extender la vida de esto. Ampliarla. O ponerle más aplicaciones. O quitarle aplicaciones. Y aquí está el famosísimo Angry Birds, etcétera. Pero, por supuesto, es aquí donde vamos a ver realmente la diferencia. Y se va a notar quién es quién en el mercado de los smartphones. En este caso, este teléfono de Nokia y otro que nos prestaron por ahí de otro fabricante. Los hemos visto, digamos, sin casi ninguna mano del operador. Y también sin ninguna customización por parte del fabricante. Recuerdo, por ejemplo, el Windows anterior. El Windows que era el 6. O no sé, el Windows 6. Que era horrible. Por ejemplo, HTC. Lo que hacía era ponerle un software encima del Windows para taparle lo feo. Y de hacerlo más padre. Ahora yo creo que por contrato. No se le puede meter mucha mano a esto que es el Windows Phone. Este es el 7.5. Este es el Nokia Lumia 800. Y cómo funciona demasiado pronto para decir. Me conviene, me lo compro. No, no. Aquí no te vamos a decir te conviene este. Veas, fila y cómprate este. No. Porque finalmente no hay un solo teléfono o un solo producto. Que cumpla con todas las expectativas de todos los usuarios. Ni el iPhone. No. No hay uno. Hay que tomar una buena decisión. Estar informado. Afortunadamente en todos los puntos de venta. Puedes tener el teléfono en tus manos y usarlo. Puedes ver que tan sensible es la pantalla al tacto. Puedes jugar un poquito con el software. Con el operativo. Este en particular la pantalla es muy buena. El diseño. Este color yo no lo pinté. Así viene. Los colores son llamativos, digamos. Este viene con una funda que es del mismo color. O sea, da lo mismo. Pero bueno. El teléfono tiene una construcción muy robusta. Vamos a hacerle una pequeña caídita. Ahí está. Es una construcción robusta. ¿Sigue funcionando? No, ya se nos cayó de otros lugares. Y finalmente aquí lo interesante. O tal vez el punto a favor. El único punto por el cual. No el único. Uno de los puntos por el cual Windows Phone. Tiene por ahí un lugar. Como que reservado en el gusto. Y en las necesidades de cierto tipo de personas. Es esto. Office. Ellos crearon el Office. Y con ese handicap. Con esa ventaja. Ofrecen aquí la suite de Office. Para crear documentos. Lo que puedas hacer tú en la pantalla del teléfono. Que es muy poquito. No va a ser un libro. No va a ser un PowerPoint muy sofisticado. Pero yo aquí por ejemplo. Bajé por ahí unos documentos que tenían en Dropbox. Los bajé aquí. Y por ejemplo estoy viendo un documento en Word. Que es una carta que tenía yo ahí guardada. Se ve bastante bien. Con Office dentro del Windows Phone. Garantizas que vas a ver todos los documentos. Casi garantizas. No vas a tener broncas de compatibilidad. Puedes crear documentos. Puedes ver hojas de Excel. Ese es como que el más fuerte. El punto creo yo más fuerte para Windows Phone. Que llega a un mercado muy competido. Llega a un mercado que lleva la delantera por mucho. iPhone, Android y Blackberry. Son los que llevan ahí todo por delante. Pero bueno pues finalmente. Por ejemplo vamos a ver el mail. El mail es también todo. Es súper minimalista. Ahí estoy viendo mis mensajes. Que tengo de una cuenta de Gmail. El calendario está espantoso. Yo no lo entiendo. Porque está bastante. Aquí está. Es como creo que demasiado minimalista para mi gusto. Ahí estamos viendo la versión de lista de tareas. Pero si quiero yo ver la versión de mes. Sale así. Hay un texto como de .05 puntos. No se puede ver. Pero hay unos textos ahí. Yo me voy al día que es. Y me aparece la información. Eso a mí no me late mucho. Pero bueno. En gustos, ropa, en géneros y también teléfonos celulares. Este es el Nokia Luma 800. Le preguntamos a Nokia cuándo salía a la venta. Y la respuesta corporativa, estoica, etcétera. Ya lo tienen los operadores. Y pronto va a salir a la venta. Eso quiere decir en abril. Pero como viene Semana Santa y Pascua. Y son días de guardar. O días de gastar en otro tipo de dispositivos y de entretenimientos. Igual no quieres ir a darte la vuelta a ver este Nokia. Hazlo o no como tú quieras. Si te vas a comprar un Windows Phone. Checa, por supuesto. O revisa. Todas las versiones que hay de diferentes fabricantes. Por supuesto. Si te vas a comprar un iPhone. Te vas con Apple. No hay de otra. Si vas a comprarte un BlackBerry. Vas con un BlackBerry. No hay de otra. Hasta ahí se acabaron las exclusividades. Android y Windows Phone. Android. Hay todos los fabricantes. Windows Phone. Había nada más uno. Bastante regular. Y ahora ya Nokia le mete más calidad a este. Que es el Nokia Lumia 800. Viene por ahí Samsung. Viene seguramente o unos nuevos del LG. HTC. Todos van a sacar teléfonos con Windows Phone. Y aparentemente la interfase va a ser casi igual. No va a haber tantos cambios de fabricante. Qué bueno que Microsoft no los deja. Para tener más o menos una experiencia similar. Y bueno. Ya veremos esto. Esta es una carrera de resistencia. No es de velocidad. Ya veremos. Microsoft tiene todo para resistir muchos años. Sin ningún problema. Ya veremos cómo se integra esto. La interfaz de Metro. Con el Windows 8 en la computadora. Con el Windows 8 en las tabletas. Y con la interfaz también en Xbox. Y todo lo demás. Este es el Nokia Lumia 800. Por cierto. También hay un Nokia Lumia 710. Que es de gama baja. Este es el más caro. Está de costar como 10 mil pesos. En precio completo. Hay un Nokia Lumia 710. Más como de plástico. Más como de nivel de entrada. Que ha de costar como 6 mil. Tampoco cuesta 2 mil. Pero estoy seguro que veremos Windows Phone. Hasta en el serial. Ya no hay MySoro. Si hay un serial MySoro. Si existe. Bueno. Es un chiste muy viejo. Ya veremos estos Windows Phone en todas partes. Insisto. De todos los fabricantes. Este es el Nokia Lumia 800. Lo estás viendo aquí en Tag. Y continuamos. ¿Qué tal amigos de Tag? Estamos justamente en la Sony Style. En la tienda de Sony. Del Centro Comercial Antara. Y estamos con Eduardo Gómez. Quien es el director de PlayStation México. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues ahora traes en las manos el PlayStation Vita. Ya conocimos muchas de las características técnicas. Ya hicimos el unboxing, etc. Pero platícanos ahora de los paquetes. Ahorita conocemos que hay un paquete. Que es el de Latinoamérica. Que trae el Moth Nation Racers. Un estuche rígido. Que es este. Obviamente la consola. Y una tarjeta de memoria. La tarjeta de 4 GB. Correcto. Pero ahora va a salir una consola que es la consola solita. Y puede ser que el precio cambie, ¿no? Radicalmente. Más o menos los últimos días de abril, los primeros días de mayo. Todavía estamos definiendo la fecha. Estaremos ofreciendo la consola. Por supuesto, si hay una variación en el precio. Próximamente lo vamos a confirmar. Pero evidentemente sí es más barata que la consola en paquete. Estamos trabajando en la versión 3G. Todavía no tenemos definida una fecha de llegada ni precio. Pero en eso estamos trabajando. Ahora, juegos que son de first party. Digamos que Sony los desarrolla. ¿Cuáles tienen ahorita en el catálogo? Mira, yo te podría decir, por ejemplo, empezar por Uncharted. Una versión especial para PS Vita. Que explota todas las características de la consola. Que se llama Golden Abyss. Tenemos también Hot Shots Golf. Tenemos Little Deviants. Tenemos Bondation Racers. Que es el juego que trae el paquete. Tenemos Wipeout, Unit 13, etc. Probablemente estamos en este momento entre los 10 y 12 títulos de first party. Más los de third party, que son una cantidad mucho mayor. Hay varias formas de interactuar entre ambas consolas. Hay juegos que se están diseñando para que tú puedas jugar desde un PS Vita contra alguien más que esté en un PS3. Por ejemplo, Wipeout es uno de los juegos que puede utilizar esta interacción. Otro es Hostel King, que es un juego de Villar. Y también hay otro tipo de interacción donde tú puedes jugar en tu PS Vita y avanzar en tu juego y después continuar en tu PS3. Entonces, aquí ya también estamos agregando juegos para eso. Y por supuesto, la interacción normal de multimedia, de poder transferir tus archivos o de poder inclusive manejar tu PS3 a distancia, de manera remota desde tu PS3. ¿Más o menos cuánto te dura la batería con todo este uso? Promedio, 4 horas. La batería, el promedio de duración está entre 3 y 5 horas dependiendo del uso. Bueno, hay dos formas de obtener los juegos. En cartucho o mediante descarga de PlayStation Network. Si tú descargas un juego, se descarga una tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria sí están ligadas a tu usuario de PSN. Entonces, evidentemente solo las puedes utilizar con tu usuario en diferentes consolas, pero siempre con un solo usuario. Los juegos en cartucho físicos, el precio varía más o menos entre $499 y $899, depende del juego, por supuesto. Y en PlayStation Network también la descarga varía. Hay diferentes precios, todos están en dólares, habría que utilizar un tipo de cambio para llevarlo a pesos. Sí hay un pequeño diferencial, pero bueno, siempre hay un factor tipo de cambio de impuestos. ¿Y más o menos cuánto pesa cada juego descargable? Porque en el bundle, bueno, en el paquete de Latinoamérica, nos regalan una tarjeta de 4 GB. Más o menos en esos 4 GB, ¿cuántos juegos les podrían caber en promedio? Depende del juego. Hay juegos que pesan o miden mucho menos de 1 GB y por lo tanto puedes tener 5 o 6 juegos en una tarjeta de 4 GB. Un chart es un juego que si lo descargas pesa 3 GB. Ok, lo que te estoy presentando es NIR, que es una aplicación para que tú puedas identificar cuántos jugadores más hay conectados con PS Vita, alrededor, o sea, alrededor estamos hablando de radios de kilómetros, y además qué están haciendo y qué quieren compartir contigo. Inclusive ellos pueden dejar regalos para ti o algún tipo de presente que tú puedas jugar a descubrir, y también puedes ver qué actividades han hecho, cómo han calificado los juegos, qué les ha gustado más, etc. ¿Y estas tarjetitas las venden por aparte? ¿Estas tarjetas de realidad aumentada? Las puedes descargar del blog de PlayStation, son gratis. O sea, simplemente las descargas y las imprimes, no necesitan ser de un material especial, digo, aquí están para efectos de duración hechas de plástico, pero las puedes imprimir en papel normal y recortarlas y las utilices para jugar. Pues muchas gracias Eduardo, nos vamos a poner a jugar un ratillo. No, gracias a ustedes y por supuesto vamos a disfrutar. ¿Le aviso a Antonio? Y bueno, pues regresamos a esto que se llama TAG, aquí cada quien hace muchas cosas, de repente, pues tú sabes, ¿no? Los detallitos que vienen por aquí, salen por allá, pero bueno, finalmente la idea es entregarte esto, que es un esfuerzo informativo que hacemos con todo el gusto del mundo, cada lunes, aquí estamos en punto a las 9 de la noche y ahora te invito a que nos acompañes a conocer esta información que nos ofrece Telmex, que es patrocinador, por supuesto, de TAG. Telmex te trae el nuevo iPad de tercera generación, con más de 3.1 millones de pixeles en su retina display, la mejor pantalla para dispositivos móviles y chip A5X con gráficos de 4 núcleos que hacen todo más rápido y fluido. Su cámara iSight tiene 5 megapíxeles con óptica avanzada y te permite grabar videos con alta definición de 1080 pixeles. El iPad de tercera generación se conecta a redes de datos rápidas en todo el mundo para que puedas descargar videos, música e e-mails donde quiera que vayas. Con este dispositivo también podrás obtener más de 200.000 aplicaciones de categorías como negocios, juegos, educación, redes sociales, cocina, noticias y mucho más. El modelo utiliza el iOS 5 e incluye iCloud para almacenamiento en la nube. También puedes disfrutar iLife y iWork para el equipo móvil, con programas como iMovie para la edición de videos, GarageBand para la composición musical y iPhoto para la edición de fotografías. Llévatelo desde 299 pesos al mes con cargo a tu recibo Telmex. Solo necesitas tener 6 meses como el titular de una línea Telmex. Tu identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio y cumplir con la calificación crediticia. Es un gusto para mí saludar a Antonio Macías. Antonio es desarrollador mexicano y él hace unos cuantos meses nos mandó un correo y nos avisó, nos informó de una aplicación que estaban lanzando, una aplicación que se trataba de cierta actividad y se sigue llamando Cuánto Cobrar. Y bueno, ahora Antonio nos contacta de nuevo y nos dice, oye, ya hay versión nueva, ¿qué hacemos? Pues por supuesto te invitamos aquí a TAG. Y ojo, si tú desarrollas aplicaciones y vives en México, eres mexicano o haces aquí en México algo, mándanos un contacto y anda a la forma de contacto en mactook.com y generalmente todas las que nos mandan las publicamos porque se trata de apoyarnos entre nosotros, no al revés, ¿sí o no? Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muy bienvenido. Creo que tenemos un problemilla con el video ahí, pero bueno, eso es lo de menos, la cosa es que te escuche la gente y que sobre todo vea la aplicación. Dinos así a grandes rasgos de qué se trata, ¿cuánto cobrar? Mira, ¿cuánto cobrar? Es una aplicación que es una calculadora de costos para proyectos que normalmente hace la gente que trabaja en el esquema de freelance. Eso es, en México y en otras partes del mundo, en España también estamos con la aplicación. Y es simplemente una utilidad que llega un punto en el cual no saben si el precio que van a darle a su cliente es un precio acorde al mercado, si pueden cobrar más, si deben cobrar menos. Entonces, como que es un apoyo más que pueden tener para poder cotizar los proyectos de una buena manera. Antonio, ¿y es la segunda versión, verdad? ¿La primera cómo era y esta qué hace ahora? Mira, la primera versión fue exclusiva para proyectos de páginas web. Y la verdad es que afortunadamente, gracias a los medios, entre ellos Matuk, la difusión que nos dieron nos ayudó a conseguir descargas. Logramos cerca de 3 mil. Y con eso, bueno, recaudamos un poco de fondos para hacer esta segunda versión, la cual ya tiene cosas más completas, como puede ser el hecho de diseño web, diseño gráfico, ilustraciones, social media, ya un poquito más enfocado a todos los proyectos que pueda hacer un freelance hoy en día. Oye, ¿y un asunto importante? ¿Nada más está para iOS? Por el momento la tenemos nada más para iOS, iPhone y iPad. Empezamos a trabajar la de Android. La hoy la pusimos en stand-by porque requiere tiempo y recursos. Entonces, así que preferimos sacar un buen producto y tardarnos un poco más que sacar algo como que medio chapa y que no funcione en todos los devices de Android. Ok, y la aplicación la descargo, en este caso de la tienda de aplicaciones, y no cuesta, ¿verdad? ¿O sí cuesta? No, es completamente gratuita. Ok, y hay un asunto importante aquí, para explicarlo muy bien, no tiene una lista de precios, o sea, es simplemente una herramienta que me va a ayudar a calcular mis costos, mi precio de venta. ¿Cómo está esto? Sí, mira, se divide en dos partes. La primera es un costo de cuánto es lo que, en teoría, cobrarías por hora para poder cubrir tus gastos. Entonces, de entrada, cuando bajas la aplicación, te registras. Te pedimos el registro únicamente porque es una aplicación que utiliza la tecnología de la nube, por lo cual trabajas en el iPhone y a lo mejor quieres seguir trabajando después en el iPad. Solamente por eso pedimos información de registro. Una vez que te registras, toda tu información que vas colocando, como tus costos de vida, se van colocando y te queda un perfil. Ese perfil te ayuda para que definas un costo por hora, que es simplemente decirte, bueno, tus gastos son tantos, deberías cobrar tanto por hora para poder llegar a fin de año y cubrirlos, que no tengas pérdidas, incluso que tengas una ganancia de un porcentaje X, ¿no? Esa es la primera parte. Es así, es únicamente de gastos y creo que es importante decir que también buscamos, o bueno, el objetivo de la aplicación es que el usuario sea honesto, porque si tú pones que pagas de renta, no sé, 50 mil pesos, obviamente la aplicación te va a decir cobra 500 pesos, 600 pesos a la hora, porque de esa manera cobre tus gastos, ¿no? Entonces buscamos que el freelance sea un poco honesto. También, obviamente, que no se vaya al otro extremo, ¿no? A lo mejor le pedimos cuánto para el celular o cuánto para tu computadora y muchas veces el freelance dice, me la regalaron. También el objetivo es que tus trabajos generen un ingreso para que a lo mejor en un año o dos años cambies de computadora, mejores tus herramientas. Esa es la primera parte. Y la segunda es por proyectos específicos que de repente te cae un cliente que te dice, ¿cuánto me cobras por manejar de mi cuenta de Twitter? O, ¿cuánto me cobras por mi página web? Ahí ya contestas ciertas preguntas exclusivas de cada proyecto y te daremos un resultado aproximado al mercado y la localidad en la que estés. Entonces, todo el cliente también es importante, ¿no? De repente tienes un familiar como cliente y de repente tienes una empresa mediana. Entonces, ver a quién le puedes dar un mejor precio. Oye, Antonio, ¿y por qué el registro y por qué no puedo loginearme con Twitter o con Facebook, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Por qué el registro y por qué no puedo loginearme con Twitter o con Facebook a la aplicación? Ya hemos planeado hacer el login con Facebook. La verdad es que no se requiere nada de postearlo en social media o de hacer más este tipo de interacción con las redes sociales. Simplemente es crear una cuenta con el correo que quieras y el paso que quieras para tener tu información a la nube. Tampoco estamos como que buscando publica esto en tu Facebook o publica tus cosas porque es algo también privado. Ok, claro. Para que no es el usuario. No creo que sea algo que requiera distribuirlo en redes sociales. Sí, no, no, no. Yo hablaba nada más como método de autenticación, no tanto para que lo vayas a distribuir. Pero bueno, oye, entonces, a ver, la aplicación se llama ¿Cuánto cobrar? Así la buscas en la tienda de aplicaciones de Apple, de iOS. De Apple. Ok. La descargas, llenas o te registras y comienzas a darle tus datos, o sea, cuánto pagas de renta, cuánto pagas, no sé, de gastos fijos, etcétera. Y a partir de ahí seleccionas el tipo de proyecto. Así es, exactamente. Y ya ahí la aplicación, después de varias preguntas, te dice, te lo divide en fases del proyecto, casi siempre, bueno, investigación, desarrollo, atención al cliente y ya te entrega un resultado y ya tú decidirás si te agrada la idea, lo puedes ocupar o al menos lo tengas como referencia. Oye, y perdón la pregunta, si no cobran por la aplicación, entonces, ¿cómo sacan lana de esto? Ok, mira, la primera versión costaba 12 pesos. Ahorita cambiamos el modelo para utilizar lo que es publicidad, anuncios. Ok. Y vamos a probar este modelo, ¿no? Tenemos planeado, a lo mejor en algunos meses, sacar la versión Premium para quienes quieran tener una aplicación un poco más limpia visualmente. Lo importante aquí es que hemos estado trabajando para que los anunciantes que tengamos la aplicación sean de relevancia para el usuario, ¿no? Como pueden ser cursos o lugares donde pueden ellos trabajar de manera colaborativa o equipo de cómputo, para que tengamos esa publicidad o anuncios que les interesen, porque esta aplicación la están ocupando no en un rato de ocio, sino en un rato donde están en verdad trabajando, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Antonio Macías es el creador de Cuánto Cobrar. ¿La página es CuántoCobrar.com? Sí, CuántoCobrar.com. Muy bien. Si metemos a la gente que nos está viendo ahorita o que nos va a descargar después a que se dé una vuelta por ahí, descargue la aplicación, nos mande sus comentarios. Si quieren a nosotros, que es taja.matuc.com, se los mandamos a Antonio. Y bueno, rápidamente, para despedirnos, ¿qué otra aplicación está ahí en curso, Antonio? Ahorita nos estamos enfocando en sacar cuánto cobrar, bueno, la versión en inglés, que se llamará MyPrice, en Estados Unidos y Australia y Canadá. Y ya después de eso, creo que Cuánto Cobrar tiene mucho camino por seguir. Tenemos otros dos proyectos, pero obviamente queremos Cuánto Cobrar, sea que nos ayude a conseguir la inversión necesaria para llegar a los otros dos. Pues deseamos mucho éxito. Ojalá hay mucha gente a la descarga y no sean 3 mil, sino 300 mil. Y bueno, pues ahí estamos en contacto y gracias Antonio. No, a usted, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias, Doña. Con la salida de la nueva versión del iPad, algunos grupos de personas gustan de probar la resistencia de esta tableta. Esta ocasión podemos ver cómo unas personas comparan la nueva iPad con la anterior versión, dejándolas caer a diferentes alturas. Aunque el video es desgarrador por el desperdicio de tan valioso producto, se queda corto ante el castigo que le da a un usuario. Amante de las armas, balea la tableta con un rifle de asalto, dejándola en un estado lamentable. Interesante esto de cuánto cobrar. Insisto, si tú conoces, eres o tienes contacto con algún desarrollador mexicano de aplicaciones, sobre todo los multiplataformas, para más de una plataforma, diré que nos escriban tag arroba matuk punto com o que llenen la forma de contacto ahí en matuk punto com. Y la verdad es que lo único que pedimos es que la aplicación no crashee, que no se caiga, que funcione. Y la publicamos con mucho gusto porque la idea, por supuesto, es apoyarnos entre nosotros mismos. Si no, ¿quién nos va a apoyar? Y bueno, pues ahora veamos esta información de Hewlett Packard, una compañía que nos apoya aquí en tag, con esta interesante información para ti. HP Digital Signage es una solución que combina hardware y software con pantallas de LCD de gran formato para que las empresas entreguen a su público mensajes de alto impacto. Con este equipo se puede tomar control de las comunicaciones, entretener e influenciar a los clientes o empleados con contenidos publicitarios, informativos o promocionales a través de una o varias pantallas panorámicas LCD. De cierta forma, es la siguiente generación de letreros electrónicos. Implementar HP Digital Signage supera el impacto de los materiales impresos porque entrega un contenido atractivo, dinámico y fácil de cambiar. Estas soluciones están diseñadas para incrementar ventas, reducir costos de producción y captar la tensión. Las diferencias entre tener una televisión común y un paquete HP está en el tiempo de funcionamiento, una pantalla más grande, la calidad de los componentes electrónicos y la resistencia de los dispositivos ante la fijación de imágenes. HP Digital Signage se compone de un player, que puede ser una PC, una Workstation o ThinkLiant HP, para almacenar los datos y controlar las actualizaciones, una o varias pantallas para mostrar las imágenes, el texto, el video o las animaciones, el software para la transmisión de contenido y los accesorios como bocinas, los elementos para montaje en la pared o un candado de seguridad HP. Este paquete sin duda ofrece un diseño inteligente, el mejor equipo tecnológico, la máxima conectividad y un alto rendimiento para que todos los negocios puedan entregar sus mensajes a cualquier tipo de audiencia. Estamos ya de regreso aquí en TAG y bueno, es que en estos pequeños cortes de información de los patrocinadores y todo eso, aquí pasan muchas cosas y de repente ya, ¿verdad que pasan cosas? Tras bambalinas, ¿no? Es verdad. Yo nada más digo lo que pasa, ustedes son testigos y bueno, ahora tenemos aquí una cámara, bueno, ya viene esto de los Thundercats, no te vayas, aquí están ya los ganadores, ahorita los decimos. Mientras tanto, Samsung nos mandó esta WV-150F, una cámara, pues interesante, porque tiene una característica que casi no se encuentra en otras cámaras. Y bueno, aquí está el producto, es una cámara de point and shoot, una cámara, digamos, muy sencilla de usar. En donde las principales características es 12 megapíxeles o 14 megapíxeles, la resolución, que eso de los megapíxeles en las cámaras tipo point and shoot ya como que no es tan, tan, tan importante, sino otras características, en este caso, esta en particular tiene, bueno, por supuesto, el modo manual, el modo automático y donde destaca y donde sale de lo convencional es en esta opción que tú estás, si estás viendo, no, ya viste y estás escuchándonos, tiene una conexión Wi-Fi. La cámara incluye un radio Wi-Fi que sirve para varias actividades interesantes. Una es que tú estás tomando fotos en la fiesta, en el trabajo, en la esquina, donde quieras, y automáticamente desde la cámara la compartes con la red social. Aquí le voy a dar, el menú es muy fácil de usar. Esta pantalla no es touch, esta pantalla se usa a través del menú, ojo, pero bueno, ahí está, le di compartir. Y ya que tomo cualquier foto la puedo subir directamente a Facebook, Picasa, YouTube, Photo Bucket. Y, curiosamente, aquí abajo, no es que sea nuestro patrocinador, sino que coincidió. Tiene un botón que dice Infinitum y ahí te busca los puntos de acceso, en este caso, de Infinitum, para que te conectes vía Wi-Fi y sin computadora, sin celular, sin nada, comparte las fotos justo en el momento que las acabas de tomar. Por supuesto, las puedes editar. Hay muchas herramientas para editar las fotos dentro de la misma cámara y las puedes compartir sin ningún problema. Ahí vamos a darle, está buscando redes. Aquí, en este caso, va a encontrar una que se llama Matuk Plex Studio. Me puedo conectar, no se encontró ninguna, ¿cómo? Me puedo conectar sin ningún problema y listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer con esta conexión Wi-Fi? Hay varias actividades interesantes. Una es que puedo mandar mensaje, fotos por correo electrónico directamente, ya no compartida en redes sociales, sino por correo electrónico. Otra es que puedo conectarme de forma directa a esto que se llama Movie Link, en donde, perdón, Mobile Link, en donde puedo sincronizar mi teléfono con la cámara. Es decir, quiero mandarle las fotos de la cámara al teléfono. Ya no quiero mandarlas a la red social, sino simplemente a mi teléfono. Y a partir de ahí, yo quiero hacer otras cosas. ¿Qué más tiene? Voy a dejar este final. Puedo subir a la nube, es decir, a un espacio de almacenamiento. Puedo subir las fotos para que, si estás de viaje, lo que tú quieras, tienes ahí este respaldo físico, no es físico, este respaldo lógico ahí en la nube, sin mayor problemas. Puedo hacer una copia de seguridad. Puedo, a través de la conexión Wi-Fi, con una televisión Wi-Fi conectada, en este caso, a la misma red. No tiene que ser la televisión marca Samsung. Aquí probamos con una televisión Sony. Y entonces yo tomo fotos, activo aquí la función que se llama TV Link y automáticamente puedo mostrar las fotos que tomé con la cámara a través de Wi-Fi en la pantalla de la televisión sin mayor problema. Eso lo podemos hacer un render después con el detalle para que veas cómo funciona todo esto. Y tiene una aplicación muy interesante que se llama Remote Viewfinder. El Viewfinder es la mirilla, ¿no? Donde antes te pegabas un poco la cámara a tu ojo, medio cerrabas un ojo y tomabas así la foto. Ese es el Viewfinder. Ahora ya es toda la pantalla, ya las cámaras ya no tienen eso porque son digitales, ya no requieren toda esa maravilla. Y lo que hace esta aplicación Remote Viewfinder es que desde cualquier dispositivo portátil, llámese iPhone o AI, lo que sea, o cualquier teléfono con Android, se descarga una aplicación, por supuesto sin costo, que lo que hace es que te permite, tú pones la cámara en un lugar y la aplicación lo que te permite hacer es manejar precisamente los controles de la cámara, hacer zoom, cambiar, alguna otra cosa, nada más hacer zoom y disparar. ¿Qué pasa con esto? Que tú puedes dejar la cámara en un tripié, por ejemplo, fija en algún lugar y a través de tu teléfono, tu tableta o lo que tengas por ahí a la mano, le descargas primero el software, este que es el Remote Viewfinder y ya que lo echa a andar, puedes tomar las fotos desde, en este caso, el teléfono o la tableta. Nos costó un poquito de trabajo aquí echarlo a andar porque tienes que conectarte a la misma red y de repente se quiere conectar a otras redes y bueno, no está, como que a la primera no funciona así de inmediato, no, pero sin duda sí, jala sin ningún problema ya que lo logras usar. La cámara, ¿qué más tiene? Bueno, tiene estos lentes Schneider, tiene un zoom 18x, tiene por supuesto autofoco, etcétera, etcétera, tiene, voy a poner aquí para tomar una foto, si es que puedo, también toma película, toma video, la resolución aquí la tenía es 1280 x 720 puntos a 30 cuadros por segundo y bueno, pues ya dijimos que el zoom 18x óptico, no es un zoom lógico, es un zoom óptico, ¿por qué no puedo tomar una foto? Ah, aquí está, smart. La cámara es, digamos, dentro del rango de no de las más ligeras, pero tampoco está muy pesada, el zoom 18x está bastante razonable porque aparte el zoom es interno, ah no, mentí, es zona de la competencia, ahora que no se mueve nada por fuera, sí, el zoom aquí en este caso, es decir, los lentes se desplazan toda la parte, digamos, exterior y queda ya bastante pronunciado, en este caso los lentes, tiene todas las funciones del mundo, porque yo aquí tomo una foto, por ejemplo, vamos a tomar una foto aquí, ah, ah, perdón, es que tienen zoom muy adelante, voy a hacerme para atrás, si algún día la entiendo, por supuesto, ahí está, ya está regresando el zoom y ya tomé una foto aquí, y por supuesto puedo editarla, puedo seleccionar la escena, ya que tomé la foto puedo editarla, y como tiene Wi-Fi esta cámara, que es la WV150F, te puedes conectar directamente a un hotspot aquí en Internet y subir las fotos, compartirlas, ya dijimos, mandarlas a tu tele, un exceso o no, pues ya depende de qué tan tecnológico o qué tanta paciencia tecnológica tengas, insisto, aquí presentamos todo lo nuevo que nos encontramos y lo que nos interesa lo pedimos a los fabricantes, y igual alguien dice, no, cómo es un exceso conectar la cámara Wi-Fi, pero igual otra persona dice, es lo que estaba buscando porque necesito para cierta aplicación este tipo de conectividad, etcétera, aquí lo importante es que la tecnología llega y te la platicamos. Ya casi nos vamos, vienen los cinco ganadores de esto que es la temporada uno del libro, uno de los Thundercats, y bueno, no vamos a dar los mails porque sería demasiado, pues, ventanear a la gente, en donde vamos a decir nada más los ganadores, el primer ganador es Adrián, nombre de usuario Adrián, comentó en el post del tag pasado número 20, este es para Adrián. Segundo temporada uno de Thundercats es para Jack, J-A-C-K, vamos a mandarles un correo a nosotros, por supuesto, pero estamos diciendo los ganadores, primero Adrián, segundo Jack, tercer ganador, Fajoflo, está feo el nombre, hay que leerlo con cuidado, Fajoflo, es el tercer ganador de estos DVDs que nos manda Warner, tercer ganador, perdón, cuarto ganador, Chrome, ese no le metió mucha imaginación a su nombre, Chrome, se gana una copia de esta temporada, uno de los, digo, uno de los Thundercats, y el último ganador de estos cinco, el usuario Inoi, repito, son nombres de usuario que se registraron en matuk.com, quien sabe cuándo, registrarse en el sitio también sirve para esto, para participar en las promociones que hacemos, repito, Adrián, Jack, Fajoflo, Chrome, y el usuario Inoi, son los ganadores de estas cinco copias que tenemos aquí de los Thundercats, que, pues, promocionamos el tag pasado, haciendo comentarios en el post, vienen más regalitos que estamos consiguiendo por ahí, por supuesto para ti, te agradecemos mucho que nos acompañes en vivo, y por supuesto que nos descargues a través de iTunes, o también que nos descargues a través de MP3 Directo, o a través del feed RSS, te recordamos que nos puedes seguir en arroba matuk.com en Twitter, estamos en facebook.com diagonal matukplex, y por supuesto mandan sus comentarios a tag arroba matuk.com, si conoces un desarrollador de software de aplicaciones móviles, bien hechas, que funcionen para cualquier plataforma móvil, dile que nos mande un correo o que llene la forma de contacto, porque nos interesa contactarlo, para dar a conocer y apoyar, por supuesto, ese desarrollo que tanto nos hace falta aquí en México. Mi nombre es Javier Matuk, ya nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible, este tag que se encuentran aquí, Adriana, Pontón, Nayibe y Adelie, pues nos vemos en la siguiente, y mientras tanto, te invitamos a que nos dejes un comentario, aquí en tag. Lo más importante de la tecnología a nivel global, con toque local, tag, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk, y un experto grupo de colaboradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!